Distribuyendo fotos desnudas de una muchacha. A ver, Carlos Reyes, XN3LB, hace esta pregunta. Hola, estoy investigando si una amiga que tengo está siendo afectada porque han sacado fotos suyas desnudas y ella no tiene nada que ver con esas fotos. Es un chico que las está sacando, creo que con edits, y el chico está en los Estados Unidos. Y ella está en Honduras. ¿Se puede hacer una denuncia? ¿Me puede ayudar con mi información? Ok, la cosa es esto. Yo tengo que saber un poco con respecto a las muchachas. Si ella es menor de edad. Porque si ella es menor de edad, le pueden presentar cargos al muchacho por posesión y de distribución de pornografía infantil. Aquí en California, eso es una penunía bajo el código penal sección 311.11 que conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal. Más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. Ahora, si ella es adulta, yo necesito saber si estas fotos fueron tomadas en privado o en público. Porque si esas fotos eran fotos tomadas en privado, todavía le pueden presentar cargos por sacar información pública a algo que es privado. Pero, si esas fotos fueron tomadas públicamente y ella es adulta, no hay cargos criminales que le pueden poner a él. Si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, aquí en el área de la Bahía Norte de California, llame hoy mismo para hacer una cita gratis.